Ya está, ya no hay más, ya no hay más. Bueno, tengo que ver, sí. Dejaremos el mañana junto, viviremos el presente, entre flores, marcos y espinos, el sol de una mañana. Viviremos con amor, trabajando con amor, con la paz y la alegría del Señor. Viviremos con amor, trabajando con amor, con la paz y la alegría del Señor. Ella y yo, viviremos con amor. Ella y yo, serviré al Señor. Yo voy a dejar la noche, yo voy a dejar la noche. Para la noche. Preparados, cuando venga el día. No, no, no. La paz y la alegría del Señor. Aquí está el arnillo para que cuando llegue todo se ponga. La paz y la alegría del Señor.